Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es una partícula Las partículas son objetos pequeños que se encuentran en el universo Pueden ser tanto materiales como subatómicos También son sólidos, líquidos o gaseosos Se caracterizan por tener masa, volumen y energía Concepto de una partícula Estas son unidades básicas de la materia que se encuentran en el universo Pueden ser de diferentes tipos y tamaños desde electrones, protones y neutrones Hasta más grandes como los átomos, las moléculas y los cristales También se caracterizan por tener atributos como la masa, carga eléctrica, spin y energía Estas propiedades son estudiadas y manipuladas mediante diversas disciplinas científicas Como la física, la química e ingeniería ¿Qué es la partícula en física? Se define como un objeto puntual que se considera indivisible Y se utiliza para modelar y describir un comportamiento del sistema físico Esta puede ser un electrón o un quark O una más grande como un átomo o una molécula ¿Qué es la partícula en química? Se refiere a cualquier objeto que tenga una masa y una carga eléctrica Como un átomo, un ión, una molécula o un radical Estas partículas son relevantes para entender la estructura y las propiedades de los compuestos químicos Y así describir las reacciones que ocurren entre ellos Características de las partículas Pueden tener diversas cualidades dependiendo del tipo de partícula y de su entorno Algunas de las características más comunes son La masa, que pueden variar desde partículas subatómicas muy ligeras hasta más grandes Como una amalgama significativa La carga eléctrica, que son electrones y los protones Tienen una capacidad de energía a lo que les permite interactuar con otras partículas que poseen corriente Spin, los electrones albergan un momento angular intrínseco que pueden tener diferentes orientaciones La energía, tienen un poder asociado con su movimiento y su posición en un campo de fuerzas En comportamiento cuántico, éstas se ríen por la física cuántica Lo que significa que exhiben fenómenos como la superposición y el entrelazamiento cuántico Interacciones, responden entre sí mediante la energía electromagnética y la energía nuclear fuerte y débil Pero, ¿de qué tamaño es una partícula? La dimensión de una partícula puede variar Esto va dependiendo del tipo que sea y del contexto en el que se encuentre En el mundo subatómico, las más pequeñas como los quarks y los electrones Tienen dimensiones desde 10 a 18 o menos micrómetros Los protones y neutrones son un poco más grandes Con escalas en el orden desde 10 hasta 15 micrómetros Las partículas de mayor tamaño como los átomos y las moléculas Pueden tener volúmenes que van desde unos pocos picómetros hasta varios nanómetros Las partículas más grandes aún, como los granos de arena y las células Tienen dimensiones en el rango de micrómetros a milímetros Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal Déjalos saber en la caja de comentarios Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!